pero es bueno está está mojada se va a pegar déjase carlos y por eso las que cocinan tienen diferentes varias o ya todo medido aunque aunque te pases toda sí es toda una taza de más más sí porque para que no hagan así de así hasta así todo y es todo y ahora ya al fuego así y lo único que tenemos que hacer es taparlas taparlas si tengo una tapa y sabes que también no sé si me queda lo que no te dicen es la sal